La lectura nos invita a un verdadero acercamiento a Dios. Ese acercamiento a Dios debe estar de mente, corazón y actos humanos y ante todo proponer que ese corazón esté sea, sea desde la misericordia, desde el perdón. Y ese perdón, esa misericordia debe estar en toda y cada una de las relaciones que ustedes y yo estamos. En relación de familia, en relación de trabajo, en relación con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos. En todas y cada una de nuestra vida, ¿qué? Comunitaria. Viviendo en la misericordia es necesario ser humildes. Y esa humildad es esa compasión que Dios tiene para con nosotros. Ya leíamos en la primera lectura y en la segunda. Dios es un Dios de misericordia. En el Salmo nos decían, ser compasivo y misericordioso como es Cristo. ¿Será que nosotros en nuestro diario vivir somos compasivos, somos misericordiosos? ¿Estamos tratando de vivir a Dios verdaderamente? ¿Que Él habita en nuestras vidas, en nuestro acontecer diario, en nuestra realidad humana? Esa limpieza tenemos que pedirle a Dios que cada día nos vaya limpiando todas aquellas cosas que no nos permiten ser, ante todo, hijos de Él. Porque todo hijo de Él habla de humildad, habla de compasión, habla de misericordia. Los que no estamos todavía, no queremos, por nuestras actitudes de vida, por nuestras cosas que tenemos, no permitimos que Dios todavía nos moldee. Cada día como que nos volvemos, nuestro ego está por encima del amor de Dios. Permitamos que Dios sobre, permitamos que Dios nos moldee. El verdadero seguidor o discípulo de Cristo cambia de corazón, cambia de actitud de vida, cambia de forma de tratar. Y ser con los demás. El auténtico perdón no deja lugar a la venganza, al rencor. Implica un alma noble, donde habite la verdadera misericordia de Dios. Un hijo de Dios no es vengativo. Un hijo de Dios no es odioso. No guarda rencor en su alma, en su corazón. Siempre está dispuesto a perdonar, como Dios nos perdona. Si David, a pesar de su carga, como hombre pecador, fue capaz de no dejarse embargar por el rencor con su hermano. No se dejó. No guardó venganza. El seguidor del Señor Jesús da un paso más al crecimiento a su discipulado. Debe crecer todos los días en fe, misericordia, compasión, amor, perdón, confianza. Realidad humana. Estamos invitados, ustedes y yo. Yo más que ustedes. Cada día ser más compasivo con el que se me acerca. Más misericordioso. Estar siempre dispuesto a qué? A perdonar. Nosotros, muchos de nosotros decimos, yo te perdono. Pero nunca, ¿qué? Olvido. Y ese es el error más grande que nosotros, porque no estamos en el amor de Dios. Si estuviéramos en ese amor de Dios, nosotros no necesitamos decir, yo nunca olvido. Dejemos a Dios que obre. En ti y en mí. Para que sea Dios el que hable por nosotros. Sea Dios el que perdone por nosotros. Sea Él el que sea misericordia para con todos los que nos han hecho, nos causan o nos hacen daño. Lo necesario en cada uno de nosotros es en qué? Actitudes de vida. ¿Y cómo son nuestras actitudes de vida, hijos? En nuestras? Obras. Obrar. Obrar bien. Obrar a la luz de Dios. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Cumpliendo siempre y configurando en nuestra vida que es Jesús que está con nosotros. Desde el amanecer hasta el anochecer. Que vives coherentemente como parte integradora de la humanidad. Tú y yo hacemos parte de una sociedad. Y siempre tenemos que dar de lo mejor de cada uno de nosotros. Somos seres humanos de defectos, de angustias, dolores, tristezas. Pero Dios nos está diciendo, cambia tu forma, tu actitud de vida, tu obra y verás que yo voy a orar por ti. Y es ahí a donde Dios se vuelve misericordia con nosotros. Haciendo el bien. Dios nos da el bien. Dios nos da el bien. Para no tocar el evangelio con la vara que me dices, serás medido. Y eso es real. Jesús enseñó una nueva forma de concebir la vida. Esta nueva forma es entender la palabra de Él. Es practicar la palabra de Él. Es orar con Él. Es hacer alejar de nosotros todo aquello que no nos permite estar con Él. Cerca a Él. Eso hay que alejarlo. Hay que asincerarnos. Hay que perdonar. Hay que saber decir las cosas a nuestro hermano en qué está fallando. Y permitir que ellos también nos digan en qué estamos fallando. Porque muchas veces nos volvemos soberbios, engreídos. No nos gusta que nos digan la verdad. Y Dios en estas dos lecturas y en el Salmo nos dice, seamos misericordiosos como es nuestro Padre. Seamos compasivos. Perdonemos. Hagamos que nuestra vida como David. David nos engreó. No se volvió creído. David permitió. Siendo rey, permitió. Que su hermano Saúl estuviera antes de él. Era el último. Porque él sí vivía y practicaba el amor de Dios. La forma de ser hijo de Dios nos pone problemas a muchos de ustedes. Entonces, cuando defendemos nuestra fe, cuando nos defendemos nuestra iglesia, muchos llegan a sacudirnos, a decirnos cosas que no somos. Oremos las palabras. En especial, la clase dirigente nos da duro. Y ustedes lo saben. Decíamos, Señor, antes de iniciar la Eucaristía, oremos por Venezuela. Oremos por nuestro país. Que estos dos meses del 2019 han sido pesados para muchos de ustedes y para mí. Pero Dios no nos va a dejar solos porque confiamos y tenemos plena fe en Él. Hagamos que nuestra vida cada día sea interpelada. Seamos libres. Pero libres en el amor de Dios. No nos alejemos de los vecinos. Más bien ayudemos a los vecinos. Porque muchas veces dicen, es enemigo mío. Nadie es enemigo de nadie. Todos somos hijos de Dios. Y desde que vivamos en la gracia y en el amor de Dios, permitámonos cada día vivir realmente lo que Él nos pide. Acerquémonos a Dios. Hagamos como David. Que Él nos moldee. Así seamos malos, así tengamos muchos pecados allá guardaditos. Pero Dios es Dios. Es el único Señor que nos perdona. Cambiemos actitudes. Actitudes que nos alejan. Hoy salgamos de esta Eucaristía diciéndole al Señor, Señor, sé cada día más compasivo y misericordioso conmigo. Seamos templantes. Seamos sabios. Seamos limpios de corazón. Seamos púlculos al hablar con un amigo, con un hermano, con un compañero, con mi hijo, con mi esposa. Y es en esa realidad que podemos permitir que Dios nos siga moldeando. Que Dios nos siga dando esa misericordia, ese perdón. Eso que todos los días, cada día nos está acogiendo. Porque muchas veces ustedes y yo nos alejamos. Y Él está ahí. Siempre estará ahí. Siempre estará diciendo, no te alejes. Quédate conmigo. Y es ahí a donde yo les digo nuevamente, hermanos, busquemos que Jesús viva en nuestra vida. Busquemos que Jesús cambie nuestras actitudes. Busquemos que Jesús sea el Señor de cada uno de nosotros. Él está ahí. Él está ahí. Dejemos a un lado aquellas cosas que nos alejan de Él. Y que la Santísima Virgen, Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, nos sigan bendiciendo. Nos sigan dando esa fuerza necesaria para alabarlo y bendecirlo todos los días que estemos en esta tierra. Todos los días. Y que cada día seamos más limpios de corazón. Amemos más a Dios. Así sea. Pongámoslo de pie. Siéntese. Siéntese. Tranquilo, siéntese. Usted que está gordito. Ya somos dos gorditos. Bueno, se me perdió el Evangelio acá. Pónganse de pie de nuevo. ¿Serio? Bueno, hay que bajar ese tamal que se comieron ahorita. Suban las manos. Pero suban, hagan el ejercicio. Hay que interactuar en la Eucaristía. Bueno, déjenme hacer pendejadas y siéntese. Bueno. 24 de febrero. Hoy el Evangelio habla explícitamente y nos cuenta sobre la teología. Sobre el adotrinamiento, la ideología de Jesús. En el Evangelio de hoy está toda la teología que Él nos viene a plantear, el mensaje que Él nos viene a dar, lo que Él nos viene a compartir. Que Él tiene una importancia fundamental en nuestra vida para recibir bendiciones materiales y espirituales. Pero antes de eso, quiero que entendamos lo siguiente. La Sagrada Escritura hay que darle una interpretación. Hay que saber entenderla. No simplemente, ah, la leí, ah, tan bonito, ah, tan chévere. Ay, Monseñor César nos habló del amor y del perdón. ¿Y qué fue más? Ah, no, del amor y del perdón. Ah, bueno, sigamos adelante y ya. Porque nosotros a veces vamos por la vida y no entendemos el mensaje que Dios nos quiere dar. Y lo utilizamos a mal y pensamos cosas que no son. Y es ahí cuando vienen los errores y las estrelladas. Resulta que cuando yo era niño, yo era muy bello, muy hermoso, bueno, todavía, precioso, divino. Ah, no, ¿qué? ¿Es que los feos no tenemos derecho? No tenemos derecho. A ver, los hombres, levanten la mano. Los hombres, yo, a ver, nos fue mal. A ver, los hombres que son feos, levanten la mano. ¿Sí ven? Que venidos al club. Cuando yo era pequeño, yo tenía una melena. Uy, yo era, pero divino. Eso el viento pasaba y esos risos dorados. Ay, esa época tan bonita. Mira, ahorita ya estoy desentejado, pero bueno. Cuando era tan hermoso, tan lindo, muchos le decían a mi mamá. Ay, qué niña tan linda. Y me daba una piedra por dentro y yo, uy, es que quería decirle. Y siempre, ay, qué niña tan bonita. Entonces mi mamá le decía, no, es un niño. Y yo le decía, no, yo soy un niño. Un niño, un varoncito. Ya después de un tiempo ya me empezó a afectar. Y yo me miraba y decía, ¿será que soy una niña, ole? Yo no me... Un falso positivo. Pero ¿por qué me dice que soy una niña? Porque muchas veces pasamos por la vida. Y no profundizamos en las cosas. Vamos adelante. Vamos, ¿cómo es que dice el dicho? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Vicente. Y uno va para adelante y no le importa nada. Y es muchas veces que no entendemos, ni estudiamos, ni queremos entender las cosas. Que no le pasen, que no le digan, ay, tan bonita la niña. Claro, porque nosotros no profundizamos en las cosas de la vida. Y porque pongo el ejemplo cuando... Niño, niña. Bueno, ya ni sé. No, niño, niño, varoncito. Porque a veces nosotros también miramos el Evangelio y lo que Dios nos quiere enseñar. Y lo miramos por encima. Ah, es que Dios, aquí dice en su palabra... A ver, volvamos a leer el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, amen a sus enemigos, háganle el bien a los que lo aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpeen una mejilla, préstale la otra. Y claro, y no dice, no, yo tengo que seguir los caminos de Jesús. Entonces, si viene ese tipo, esa vieja, ese mal, porque si les hablo señor, señorita, no me entienden. Viene fulano y sultano, viene mi marido y coge... Me da la jeta. No, monseñor, yo tengo que perdonarlo. No, yo ya lo perdoné. ¿Y qué pasó ayer? No, llegó borracho y cogí medio en la jeta. Pero yo lo quiero, yo lo amo. Fue un morado en el ojo, pero yo lo quiero, yo lo amo. ¡Claro! Entonces, a veces malinterpretamos lo que Dios dice. Él lo que nos está hablando es del perdón, de la misericordia de Dios. Pero no de que sigamos en lo mismo. Entonces, si usted me humilla y viene y me humilla, si usted viene y me roba y me quita, ¿yo tengo que seguir en la misma? Y le clamamos a Dios, señor, pero ¿por qué siempre ocurre esto? ¿Yo por qué estoy en esta situación? Y se repite, señor, y se coge en la cabeza la señora, ¿no? ¿Qué estaré pagando? ¡Claro! Pero muchas veces, queridos hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Es lo que nosotros entendemos, malinterpretamos de la palabra del Señor. ¿Qué nos habla el Señor hoy? De un gran regalo que Dios nos da, que es la sanación. Él no puede irnos por dentro de la rabia, de la ira, del mal genio, porque eso nos contamina. Cuando Jesús le decía, le decían a Jesús, venga, es que no puedo comer esto, no pueden comer otro, porque la ley judía decía que no era posible. Él decía, nada de lo que entre contamina el cuerpo, pero sí de lo que sale del corazón. ¿De él? ¿Les pongo a hacer ejercicios? ¿Sí o no? No, no, no. ¿Del corazón? Ah, bueno. Que le dé energía a ese tamal, a esa lechona que se comía. ¡Claro! Porque es que cuando guardamos rabia, ira, dolor, sufrimiento, venganza, el problema no es el que nos hace la enfrenta, sino nosotros. Porque nos alejamos de Dios. Eso no quiere decir que, ay, es que perdonar, entendemos muy mal perdonar, es sigan lo mismo. No, sigan, denme la gente, sigan, trátenme mal, sigan, haciéndome daño. Son dos conceptos muy diferentes. El perdón es una liberación y un regalo para nosotros. Si nosotros queremos recibir bendiciones materiales y espirituales, porque aquí más de uno dirá, ay, señor, ay, monseñor, yo quiero ganarme el balón. Ay, monseñor, yo quiero pagar las deudas. Ay, monseñor, yo quiero que mi casa, tener una casa grande. Ay, monseñor, yo quiero que la suegra se vaya lejos y bien lejos. ¡Claro! Pero dentro de nuestro corazón, ¿qué pasa? Hay rabia, hay ira, hay venganza, hay dolor, hay sufrimiento, hay falta de fe. Y si tenemos nuestro corazón contaminado, no se van a dar esas bendiciones. Porque el Señor es muy claro en su palabra, y hoy no lo dice. Con la vara que mide será medido. Y Dios le da a los buenos y a los malos. No juzguen para no ser malos. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios nos va a coger y nos va a apretar. Me tengo que hablarles así porque no entienden. Cuando tengamos que darle cuentas a Dios, Dios nos va a coger y venga pa' acá, pa' aquí. Ah, es que el otro me dijo, el otro me hizo. Es que el otro me quitó. Ah, es que es el gobierno. No, es que fueron mis papás. Es que fue que, que fue que. Es que mi mujer es mi canzona. Por eso es que yo soy así. Y le va a decir, no, Señor. Porque en su corazón hay cosas que no estuvieron bien. Por eso vamos a pedirle al Señor casa, carro y beca. Y no se dan las bendiciones. Porque el corazón, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento decían, yo no quiero holocaustos, yo no quiero sacrificios. Yo quiero corazones convertidos. Corazones que me amen. Y para amar a Dios no se puede servir a dos señores. No se puede amar a dos señores. O a la rabia, o a la ira, o al dolor, o al sufrimiento, o al amor, la libertad, la paz, la alegría o la felicidad. Que sintamos cosas, somos humanos. Pero nosotros también tenemos que mirar cómo las vamos a liberar. Porque el perdón no es algo. Yo lo perdono a Él. Y ya dejamos así. El perdón es algo interior. Algo de nuestro ser. Que nos libera. Dios juzgará a su tano y a su tano por lo que hizo. Por eso Él dice, la venganza y la justicia es de mi mano. Ah, es que el fulano me hizo. Es que el fulano me miró. Es que yo le caigo mal a su tano. Es que el fulano no me quiere. Es algo que está en las manos de Dios. ¿Qué le está diciendo? No sea sapo. No sea metido. No sea lambón. Si no, no entendemos. Dios, déjalo quietico. Dios hará justicia. Ningún aviso para bloquear. Por favor, el propietario del carro 962, que si puede bajar a correlo, por favor. Un más de arrojo. Gracias. ¿En qué iba? A ver, hagamos el examen. A ver si se... No sea sapo. ¿Cómo? Ah, no sea sapo. Eso se aprende. ¿Qué dijo Monseñor en la predicación? Hija. Hijo mío. No sea sapo. No sea metido. No sea lambón. Claro. Porque la justicia es de Dios. No suya. ¿A usted qué le importa? Y esa palabra, ¿a usted qué le importa? La dijo Jesús. Está en la Biblia. Cuando se le acercan y le preguntan, bueno, pero es que mire que allá está uno sacando demonios en su nombre. Y él le dice, ¿y a usted qué? ¿Con usted qué? Mejor dicho, ¿a usted qué le importa? Claro. Porque nosotros vivimos es pensando en lo que nos han hecho o nos hace. Fulano, Zutano, el gobierno, el alcalde, el jefe del trabajo, mi marido, mi mujer, mi suegro, mi suegra, mis hijos. Ah, que son las bellezas los hijos. Pero todo tiene su justo momento. Y Jesús dice, todo el que siembra lo recoge. Y cada uno tendremos que estar al frente de Dios para ser juzgados. Y Él nos va a dar en la justa medida. Hoy dice el Señor, y les dará en la justa medida. Pero como nosotros nos creemos, jueces y señores, tenemos potestad para criticar, decir, hablar, comentar, decir a los demás. Es que es el gobierno, es que es la política, es que es mi marido, es que es mi mujer. Claro, no somos perfectos. Y si usted está queriendo ser perfecto, buscar a alguien perfecto, está en el lugar equivocado. Toca a que se meta en una cajista de cristal y en el fondo del mar para que no me la miren, no me la toquen, no le digan nada. Estamos en la vida y tenemos que interactuar con todos. Y no somos monedita, no es para caerle bien a todo el mundo. Entonces el perdón es un don que Dios da, una liberación que Dios nos da para vivir libres. Ah, es que Él me hizo y entonces yo lo perdono, es como si no hubiera pasado nada. No, usted libera ese odio, ese rencor, ese sufrimiento. Y usted vive en paz, y usted vive feliz. Y Dios lo va a bendecir. Y uno piensa, no, es que eso va a quedar así. Pero Dios es justo. Y Dios no se olvida de nada. Por eso nosotros tenemos que mirar que debemos de actuar bien. Para nosotros poder recibir sus bendiciones. En la ley del Talión, en el Antiguo Testamento, en los pueblos sumerios, Babilonia, en los pueblos de Mesopotamia, la ley era, diente por diente, ojo por ojo. Usted la embarra, venga. Y llega Jesús y da una nueva interpretación de la Sagrada Escritura. Empieza toda su teología del amor, de la misericordia, que lo vemos como muy ilusorio, como muy fantasioso, como muy irreal. Pero es porque no sabemos interpretarlo. No es que dejemos que todo el mundo pase por encima de nosotros, ¿no? Y no es que todo el mundo nos humille, nos maltrate y tengamos que quedarnos callados, ¿no? Porque ahí estamos siendo nosotros, volviéndonos víctimas de nosotros mismos. Porque estamos dejando permitir los abusos. Y usted le va a decir al Señor, Dios mío, ¿por qué permites que me traten así? Y Dios le va a decir, usted no tiene inteligencia, ¿usted por qué se deja maltratar? ¿Por qué deja pasar abusos? Ah, y es que ahora salió, no, es que no me la voy a... Monseñor dijo que yo no tenía por qué dejármela montar. Y es el primero que venga le voy a dar el ajeta. No. Pero escogen a los pobres maridos, mejor dicho. No. Pero sí debemos de hablar. Y debemos de buscar cambiar las cosas. La violencia genera violencia. No sé si vieron un video donde yo subí a las redes hablando de lo de Venezuela. ¿Por qué eso no funcionó? Porque entraron fue con violencia. Y la violencia con los violentos, ¿qué ocurre? ¿Trae más? Violencia. ¿Fuego contra fuego más? Fuego. Cuando el centurión, Pedro, cogió la espada y le cortó, lo mochó, pobrecito, lo mochito. Jesús coge y va y le pega. Y no fue con superborde, ni plastilina. Y hizo un milagro. Y ese centurión se convirtió años después al cristianismo. Al que hierro mata, hierro muere. O sea, todo lo que usted haga, lo va a pagar. Entonces usted dice, pero venga, porque es que esos violentos y esto y lo otro, ¿dónde está la justicia de Dios? Llegará en su momento. De alguna forma, ah, es que yo los veo bien. Y es que ellos tienen, y es que ellos, y yo que oro, y que le pido al Señor, y que soy misericordioso, y soy piadoso, y soy buena gente. No soy sapo, ni lamón, ni metido. Y me va mal. No progreso. No tengo bendiciones. Y porque ese entorcido, el que hace el mal, le va bien. Lo que pasa, queridos hermanos, es que Dios permite, como hoy dice el Evangelio, que a los buenos y a los malos les vaya bien. Y uno dice, pero ¿por qué esa injusticia? Simplemente porque Dios le da oportunidad, y Dios le da en su libre bendrío la oportunidad, para que él después no le diga, no, es que Dios no me dio, Dios no me ayudó. Dios le ayudó, Dios le colaboró, pero hizo las cosas mal. Y tendrá que darle cuentas a Dios, porque su justicia es eterna. Por eso Jesús decía, llegará el momento en que se separará el trigo de la cizaña. De lo bueno y de lo malo, y lo malo se echará al fuego y se quemará. Y pensamos, no, Dios no hace justicia. Muchas veces, queridos hermanos, queremos, como los apóstoles, que le dijeron a Jesús, Señor, danos el momento, danos tu permiso para pedir que caiga fuego y chamusca a toda esta gente. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, a ustedes no les corresponde eso. ¿Por qué? Porque uno quiere que la justicia sea ya inmediata. Ah, si usted me miró mal, pum, tenga. Claro. Ah, si usted hizo tal cosa, pum. Dios sabe en qué momento. Y las apariencias engañan. Yo conozco mucha gente que económicamente, entre paréntesis, están muy bien. Pero tienen problemas espirituales, problemas de salud, problemas sentimentales, problemas con los hijos. Claro, todo el mundo vive de apariencias. Y dice, ay, es que a él le va muy bien. Pero usted no sabe los problemas que se están. En las mejores familias se cuecen a más. Usted no sabe qué es la realidad que está viviendo esa persona. Y lo que le va a esperar, porque Dios es justo. Dios no se olvida de lo que hacemos. Es misericordioso. Pero los pecados tenemos que pagarlos. Los errores tenemos que realcirlos. Los errores tenemos que volver a hacer las cosas. Porque son reglas divinas. ¿Qué le dice Dios? Venga, listo, yo lo perdono. Pero eso no quiere decir que se haya olvidado de lo que usted hizo. Le da oportunidad de seguir el camino de Dios. De volver. De buscarlo. De rehacer las cosas. Pero él no le va a decir, ay, no, yo ya me olvidé. Usted hizo esto y esto y esto. Y fue y le dio la jeta a fulano y a su tano. Ay, tan bonito, dejemos así. Porque entonces no sería justo. Que le da misericordia. Le da una oportunidad. Por eso no hay que confundir entre el perdón y la misericordia. Y es cuando Dios le permite rehacer. Pero sus pecaditos tienen que, sus cuitas tienen que ponerse al día en el banco de los cielos. Por eso el Señor dice, al que ustedes con la vara que mire serán medidos. Porque el único que tiene potestad en juzgarnos a cada uno es Dios. Queremos, queremos tener dinero. Muy natural. Queremos trabajo. Queremos salud. Queremos que nuestra Señora no nos friegue tanto la vida. ¿Sí o no? No, ahí dice, cuidado, dice algo, ¿no? Le pega el codo ahí. Cuidado, cuidadito. Cuidadito. Queremos que nuestros esposos no nos frieguen la vida. Ahí sí, ¿no? Claro. Que nuestros hijos anden bien. Tenemos que empezar desde la transformación de nuestro corazón. Y nuestro corazón a veces no es trapuro. Porque cuestiona las cosas de Dios. Dios reniega, maldice, se deprime, cuestiona, le falta fe. Y así usted quiere llegar con sus manos a decirle, venga Señor, mándeme para la casa. Mire que tengo tal culebra que es que no me deja dormir. Quiero que la coge y ¡pum! La mata de la cabeza. Señor, que es que quiero tal milagro en salud. Y Dios mire y dice, bueno, pero usted que está poniendo de su parte. ¿Su corazón cómo está? No, es que le tengo rabia, peleo con este, vivo renegando, vivo peleando. Somos humanos, sentimos rabia, sentimos ira. Jesús sintió rabia, se emberracó. ¡Créalo! Cuando entró, ¿a dónde fue que entró? ¿A la discoteca? Ah, están como dormidos. Tanto a él está mal para que coman. Al templo, y vio los mercaderes que estaban vendiendo. Y él se va quitando ese símbolo, el símbolo ese está, esto pega duro. No se vayan a ganar, que a veces quisiera cogerlos y darles con ese símbolo hasta que me canse. Pero bueno, hay que pedirle a Dios misericordia y perdón. Cuando llegó allá, ¿qué hizo? Empezó a levantar la casa de Dios, casa de oración, y la han convertido en guarida de la dolor. Claro, no tiene sus arrebatos, no tiene mal genio, no tiene dolor, no tiene sufrimiento, dudas, pero que sean pasajeras. Que si peleamos con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, familiares, que sea por un momento. No guardemos, no nos dejemos pudrir nuestro corazón con rabias, porque eso trae cosas negativas. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que Dios Todopoderoso nos bendiga por Jesucristo nuestro Señor. Amén.